El próximo martes 5 de noviembre se llevarán a cabo en Estados Unidos las elecciones entre el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, y la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris, en medio de un clima de polarización sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Conversamos con el politólogo Michael Schifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown, sobre las razones de fondo de la incertidumbre en esta elección, en que las encuestas siguen decretando un empate técnico. Le preguntamos sobre lo que podría pasar el 6 de noviembre, si gana Kamala Harris o si la ventaja es para Donald Trump, y esto fue lo que nos dijo. Michael, a pocas horas de las elecciones de Estados Unidos que se celebran el próximo 5 de noviembre, ¿se mantiene el empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump, que proyecta la mayoría de las encuestas, o hay alguna ventaja para uno de los dos? No me atrevo a decir si hay ventaja para uno o para otro, porque está muy reñido la contienda y cualquiera de los dos puede ganar. En este momento, tal vez Harris tiene un poco más de fuerza, de impulso, pero está muy empatado. ¿Cómo ves el cierre de esta campaña en los estados Pendulo, en Pensilvania, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona, Nevada, en la que ambos candidatos y su campaña han concentrado prácticamente todos los esfuerzos y todos los recursos? Claro, en el resto del país ya está claro más o menos quién va a ganar en los estados, y tenemos este sistema loco del colegio electoral, entonces tienen que compitir en esos siete estados. Yo creo que la operación de Kamala Harris es mucho más estructurada, mucho más sofisticada que tiene Donald Trump. Es una ventaja que tiene, también tiene ventaja de dinero, pero el mensaje de Trump tiene mucha resonancia con muchos votantes en aquellos estados, que si bien es cierto la economía de Estados Unidos a nivel macro está bien, a nivel micro y las vidas cotidianas de mucha gente no está bien. Y casi el 70% de la población en Estados Unidos piensa que el país va en mal camino. Es una cifra muy difícil para Kamala Harris, que es actualmente vicepresidenta. Esta situación de una elección tan reñida y además de un estado de polarización extrema que vive en el país, ¿tiene algún precedente en otras elecciones en Estados Unidos? Yo creo que uno tendría que regresar a los años del siglo XIX para pensar en algo parecido que coincidía con la guerra civil de Estados Unidos cuando estaba tan, obviamente, muy dividido. No creo que estamos frente a una situación parecida, pero sí me parece que hay muchas pasiones, hay muchos odios y uno de un lado ve y al otro lado como una amenaza existencial. Nunca en mi vida y ni hay casos históricos cuando la gente piensa que 70% de la población piensa que la democracia está amenazada, un lado y el otro lado. O sea, ambos, no solamente los que apoyan Kamala Harris, que ve a Trump como una amenaza. Los que apoyan Trump también miran a Kamala Harris con amenaza a la democracia y piensan, están convencidos, si gana el otro, que no gana su candidato, va a hacer mucho daño permanente al país. Esto nunca hemos visto en el siglo XXI ni en el siglo XX. ¿Los campos están completamente definidos o todavía a estas alturas se percibe en los análisis y las encuestas que se hacen un segmento importante de indeciso? Hay un segmento no tan significativo, pero estamos hablando de unas, si 10.000 votos o 20.000 votos cambian de un lado a otro, eso puede ser la diferencia. Entonces los pocos indecisos son importantes en esta elección en estos siete estados. El cierre de cada candidato está dirigido a esos indecisos por un lado y por otro lado dirigidos a los seguidores, la base de cada candidato, para asegurar, para que no hay duda, que salen a votar el 5 de noviembre o antes, porque ahí se puede votar antes. Ese es un poco el propósito de cada candidato en los últimos días de la campaña. Esta experiencia del voto temprano indica algo como tendencia del voto general, los votos que ya se han sufragado. Es muy difícil extrapolar, hacer muchas conclusiones de esto, ¿no? Yo creo que yo he visto cifras de más mujeres que hombres en algunos estados, pero yo creo que es muy riesgoso sacar conclusiones. Y los expertos y analistas están muy cautos en llegar a conclusiones en base de los que han votado temprano. Lo que sí podemos decir como tendencia es que es una cifra muy grande y por lo tanto la participación va a ser sumamente alta en esta elección. ¿Cuál es la clave en Estados Unidos para que la gente vote el 5 de noviembre? En América Latina mucho se habla de la importancia de las maquinarias electorales, de inducir a la gente a que vaya a votar. En Estados Unidos esto depende hoy de las maquinarias de ambos partidos o hay algún otro tipo de incentivos o de movimiento cívico. La maquinaria del Partido Demócrata funciona mucho mejor en los estados claves que la maquinaria del Partido Republicano. Hay una diferencia grande a nivel de organización, capacidad de voluntarios, capacidad de asegurar que la gente participe. Yo creo que Trump es más un poco usar el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, decir que Kamala Harris realmente sería terrible, está usando el lenguaje que es aún más extremo, más radical, más loco que hemos escuchado anteriormente. Es una táctica para también movilizar a su gente para asegurar que salgan a votar porque las consecuencias de no ganar serían tan catastróficas. Está pintándolo de esa manera. Esa es una táctica más común con Trump, mientras que Kamala Harris depende mucho del aparato que tiene, que está funcionando para movilizar a la gente a votar. Hablemos del 6 o el 7 de noviembre, ya que no es posible tener ninguna proyección o algún pronóstico de resultado, pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si Kamala Harris el 6 de noviembre o el 7 de noviembre tiene una ventaja de votos que la proyectan como ganadora, o el contrario, si lo es Donald Trump. Ya sabemos lo que va a pasar, algo está al principio. Yo creo que Trump, si Kamala Harris tiene ventaja y parece que puede ganar, Trump va a salir y decir que la elección no fue justo, no fue libre y que fue robado por ella. Eso es lo que hizo hace cuatro años. ¿Y por qué no hacerlo después? O sea, todo indica que está preparando el terreno para salir y decir que esto es un fraude, que hay una fraude por Kamala Harris si es que ella tiene la ventaja. Yo creo que lo contrario no es cierto. No creo que ella va a salir, que hay un fraude, acusar que hay un fraude si es que Trump tiene ventaja. O sea, eso demuestra las diferencias de ambos candidatos y ambos partidos con frente a la democracia y cómo debería actuar de acuerdo a ciertas normas. O sea, Trump no cree en las normas. Lo que él ha hecho es romper todas las normas que hemos visto y no hay ninguna duda que él va a repetir ese guión este año como lo hizo hace cuatro años. Sí, pero en 2020 las instituciones democráticas en Estados Unidos resistieron esa rebeldía de Trump, aceptar el resultado. Incluso gente dentro de su propio partido que no se plegó. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Las instituciones en Estados Unidos pueden enfrentar una situación como esa? Vamos a ver muchos procesos judiciales, muchos casos. Yo creo que va a ser muy enredado por mucho tiempo. Trump es especialista en esto. Él lo ha hecho toda su vida antes de entrar en la política. Él siempre está haciendo juicio con el otro y creo que puede ser muy enredado. Si las instituciones funcionan, ojalá. Vamos a ver, yo creo que cada estado es diferente. Hay que recordar que californiando que hace cuatro años sí las instituciones resistieron, pero eso dependía en cinco o seis personas en los estados claves, en Georgia, Arizona y uno o dos más, republicanos, por cierto, que felizmente actuaron de acuerdo a las normas y todas las leyes. Pero no hay garantías que en esta vez ese tipo de personas con ese compromiso democrático va a funcionar así. O sea, no sabemos. Hay un nivel de incertidumbre en lo que podría pasar bajo ese escenario. Veamos la otra cara de la moneda. Si la voluntad popular proyecta claramente una victoria de Donald Trump, ¿qué sería una segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y en su proyección internacional? Me imagino que Kamala Harris lo va a reconocer como campaña. Yo creo que va a reconocer, pero hay muchos sectores en el país que va a resistir. Kamala Harris dijo que Donald Trump es un fascista. Si es un fascista, me imagino que hay mucha gente que no va a querer vivir bajo un gobierno fascista y un presidente fascista. Y puede haber una movilización y protestas muy generalizados en el país y una resistencia contra el gobierno. Pasa lo que pasa, no me extrañaría si hay incidentes de violencia, de conflictividad muy alta, porque el país está en un punto muy tenso. Entonces, ese escenario es muy posible. Pero yo creo que formalmente, si es que los votos están contados y Trump gana en el voto de colegio electoral, creo que ella va a hacer lo que hizo Hillary Clinton hace ocho años, de reconocer el triunfo de Donald Trump. Pero otra cosa es otros sectores, no solamente el Partido Demócrata, pero otros intendentes. Hay mucho miedo, hay mucho odio en el país frente a Trump y lo que él podría hacer con sus propuestas muy radicales. O sea, una cosa que está clara es que su segundo mandato sería mucho más extremo y mucho más radical su primer mandato. Porque él mismo ha dicho que un error que cometió en su primer mandato es rodearse con gente que él, como no conoció a Washington, contrató gente y rodeó gente que no le permitieron. Dijeron que eso no se puede hacer, que bloquearan muchos de los impulsos y deseos que él tenía. Y esta vez no va a ser así, se va a rodear de gente que apoyan y que facilitan exactamente lo que él quiere hacer en distintas materias. Son propuestas como deportaciones masivas e históricas que son sumamente radicales. Entonces, mucha gente creo que van a ir a la calle y protestar y la situación va a ser muy complicada. Lo que estás diciendo es que independientemente del resultado, si gana Kamala Harris y Trump objeta ese resultado, o si gana Trump y aún si Kamala Harris reconoce que ha ganado este nivel de polarización política que hay hoy en Estados Unidos, ¿va a continuar? ¿Puede empeorar la polarización política? Me temo que sí. Yo quisiera decir que no, pero analizándolo de manera objetiva y un poco tratando de entender el pulso y el tono del país, yo creo que esto es muy difícil evitar. Claro, otro escenario es que un candidato gana de manera abrumadora. Esto también sería lo mejor para bajar un poco las pasiones y los ánimos para el más tranquilo. Y esto es posible. Que Kamala Harris gana por muchísimo, Donald Trump gana por muchísimo, pero esto sería, digamos, en contra de las encuestas actualmente que indiquen que es un empate técnico con el margen de error en todos los estados claves, están dentro del margen de error.